Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Televisión, La Bañeza Hoy Noticias, vuestro canal de televisión local. Tenéis aquí más de 100 reportajes de una hora de duración sobre todas las fiestas, tradiciones, romerías populares de nuestras comarcas. Así que si queréis ver las fiestas de vuestro pueblo, suscríbete. Aparte tenemos boletinos informativos breves de un minuto de duración. Si quieres estar enterado de la actualidad, suscríbete a La Bañeza Hoy Televisión, tu canal de televisión local en Internet. Hoy a las 12 del mediodía, a la altura del Mercadona, en la calle General Benavidez, se produjo una caída. Un hombre, un varón, yacía en el suelo, en la acera. Diversos vecinos llamaron a las emergencias, acudiendo policía local y posteriormente una ambulancia al lugar del suceso. La Bañeza Hoy Televisión estuvo allí y grabamos estas imágenes de los hechos. Cerca ya de la una del mediodía, después de venir la patrulla de la policía local, para tratar de ayudar en un primer momento a incorporar al hombre que yacía en la acera, rodeado de público a las puertas del Mercadona, se envió a una ambulancia que parece ser trasladó al hombre a un centro de salud. Y hasta aquí el boletín informativo de hoy. Esto es todo. Muy buenos días. Si quieres estar enterado de la máxima actualidad, síguenos a través de La Bañeza Hoy Televisión, canal de YouTube, y La Bañeza Hoy Televisión. La Bañeza Hoy Televisión Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.